Hola, buenas Si os extrañáis por las pintas que acabo de tener de la pelu Tinte nuevo y el mismo corte de siempre Pero me hace falta ya Aunque sigue haciendo calor Necesito... Necesitaba pegarme un... Tijeretazo en el pelo Os voy a traer un producto desacabado Son poquitas cosas pero no he querido acumular Y más que nada os quería enseñar una cosa que acabo de comprar Y que no voy a volver a comprar Os va a parecer raro, eh? Vale, lo primero Ahora tengo que explicar toda la retraída Os dije que me... Perdón Os dije que me iba a apuntar al gimnasio De hecho me acabo de apuntar esta misma mañana Empieza mañana Pasaba por la puerta, recién salía de la pelu Y me acabo de poner el tinte Y no había dios que se duchara, me manchaba hasta... Hasta dos Me manchaba hasta el alma Pues... Le vi a vivir para comer a Yolanda Que en una de sus fotos Ella para media... Bueno, realmente creo que... Creo que era para comer Tomaba... Botitos Bien Puede ser viernes Conforme se ve de Mercadona Eh... Tengo un hambre Que me moría Yo no me moría Y se me cindió la bombilla Digo, ah Pues por qué no para media mañana Cuando no puedo llevar nada O me pilla por la calle Y cualquier cosa de esas No pruebo Un poquito Bien Hay que decir que yo no he comido Poditos en mi vida A mis 27 años El viernes fue el primero En mi casa Cuando era pequeña Era comida La misma Creo que era la misma comida De los mayores Y si no un poquito más Light Triturado y para dentro No, potitos caseros Total Pues me acabé de pasar lo mismo Veniendo del gimnasio No había desayunado Son las 12 Y 20 Y me he tenido que acercar Me he acercado a un Mercadona Que estaba al lado del gimnasio Y he comprado un potito Bien Pues a la vuelta No me lo había comido Y he pasado por el día Y se me ocurrió mirar Qué variedad tenían ellos Bien Pues he comprado este De pollo con arroz Yo pensando Que esto estaría bueno No Bien un tupper así No os creéis Que me lo he comido No he podido No ha habido huevos La verdad Yo no sé con los niños Huele a Cartón Cartón mojado Y me sabe exactamente igual Yo no sé si será por los conservantes Tampoco sé yo que me esperaba Pero La comida del hospital Está más buena que esto Esto está malísimo Te ha costado 1,62 Tienen dos botes Este está lleno Es que no he podido comérmelo La primera cuca de cucharada No 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 sé si guardaré los botes Eso Eso es que son blanditos Puedo reutilizar los botes Reutilizar los botes Bueno Meter fruta O algo Ya veré Pero no voy a volver a comprar De sabor comida De postres frutas Frutas sí Porque de hecho Aquí tengo dos Nero baby Compota de manzana golden Este está buenísimo Este está buenísimo Huele a Compota de manzana Este tiene 74 calorías Por 100 kilogalorías Por cada 100 gramos Y tiene 250 Con lo cual esto Ni calcón Ahora Esto tiene 250 por 250 por 74 Dividido entre 100 185 calorías ¿Qué es lo que pasa? El potito Para pillarte por la calle Pues está bueno Muy bueno además Y el otro Es este De selección Entre las frutas Cada uno de estos Ha costado 99 centimos En Mercadona Tengo que ir al Carrefour Y esas cosas Este engorda menos Este engorda 69 kilogalorías Por cada 100 gramos Pues serían Pues serían 250 por 69 Dividido Entre 100 172 con 05 No está mal Miran en más variedades Pero está claro que De frutas Lo que quiera De estos Ni de coño Ya me como yo El arroz con pollo Quitando esa De eso Pues no tengo Tan pocas cosas Compré un Simon Life De naranja Están muy buenos Y es lo que tiene Mercadona Fresquito en la nevera También voy a retirar Que no voy a volver a comprar Es de ayer Esta stevia De art chocolate A mi esto Me sabe a hierbajo Hierbajo con chocolate No me gusta Lo siento Pero no aguanto La stevia La he probado sola La he probado La he probado sola Me he probado chocolate Y de eso Es que esto lo huele Si huele Vicio Es que huele genial Pero esto sabe a hierbajo A quien le guste Bien Lo que pasa es que A mi me gustan Las cosas muy dulces Uso sacarina Pero a mi me gustan Las cosas muy dulces A que a lo mejor Le guste menos dulce Puede que a lo mejor Esto le vaya bien Pero es que a mi Las cosas me gustan Muy dulces A que le guste Ole Yo lo siento Pero no puedo Hombre Esto ya no es para dieta Lo juro Chocolate con leche Relleno Sabor Café Mosca Cadoncita Parece un bomboncito De mosca No está malo No lo volveré a comprar Porque estoy a dieta Así que A ver Puede que lo compre Para alguna Cosa puntual Pero que no No Está bueno Pero no También hemos gastado Estas Delices Pasta Delices Vez con vegetales Estas me gustan mucho Y de hecho Voy a hacer Ensalada de pasta Un momento Un momento Ay no paro de grabar Porque no quiero Ahora Acabo antes También he gastado Estas chuches De ayer Vienen Cinco Bolsitas Más o menos Así Con un montón De chuches De sabores Están muy buenas Son de Banana Cereza Melocotón Y fresa Están muy ricas Y quizás Las vuelvo a comprar No tienen Tienen 70 calorías Por paquete Y No me acuerdo Cuánto costaron Pero tiene 100% Diario Y vitamina C Esto no lo había gastado Pero llevo en el bolso El trabajo Demasiado tiempo Empiezo hasta tarde A trabajar Dando clases Chiquillas Y esto lleva Mucho tiempo En el bolso No me fío De estos chiquillas Son de Trident De regaliz Están monos Pero al mismo Compraros Del pretty fruity Y del mercado Cosas que no Volvería a comprar Son los bálsamos Labiales De fiaja Usé el de coco No me gustó El de oliva Tampoco me ha gustado Lo llevo por la mitad Y no puedo con él Me dan arcadas Y el de naranja Me pasa exactamente Lo mismo Huele muy bien El de naranja Huele muy rico Pero en cuanto Me entra ahora aquí Me dan arcadas Así que Adiós También he gastado Una malla De Agogate Esta la compré En el día Recomendación de Ana Un beso La compré En el día Están muy buenos Y creo que me gustó Un 1,40 Un 1,50 Ahí Más cositas Me quedan pocas Os lo prometo Tengo el agua De la ensalada De pasta al fuego Y como es que No me apetece Que hierva Bueno Tiene que hervir Pero ya lo entendéis Voy a sacar Todo lo de la bolsa Abajo Bien Mercadona ha traído Este spray Este ambientador De Isla Blanca Huele De tal Me encanta Ya huele Huele muy Muy fresquito Muy dulce Muy rico Os lo recomiendo Vale 99 centimos Como todos También he gastado Este champú Es el de Camomila Y aloe Los estoy probando Todos Este va bastante Bien La verdad Va bastante Bien También he gastado Aunque le queda un pulín Pero me lo voy a poner ahora El body splash De orquídea Y arándano De amante Es como una bolina de nuco Dura lo mismo Y huele muy bien Repetir Sí Repetir Este para último También he gastado Este mini desoberante Stress Protect Ni idea Va muy 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 bien Casi mejor Que el Rexona Que a mi últimamente El Rexona El que tengo Me abandona Este no También Esto te lo tira Por muchos Porque tienen dos años ya Este factor de protección De Kiss My Face De 50 De ayer No está mal No lo volvería a comprar Porque prefiero Otras marcas Ahora mismo no me acuerdo De que marca prefiero Pero Prefiero otras marcas No me acuerdo cuáles No está mal No me acuerdo cuál es la La otra repetición que me gusta La marca Ya me acordaré También He gastado Son dos mini tallas De Rituals El shampoo De la línea Ayurveda Con muy poquito Hace mucha espuma Pero no noto aquí De tanto Pero hacen muchísima espuma Y la espuma La Yogi Flow Me encanta Pero Esto no se queda el olor Esto no se queda el olor La crema Es una gozada Es una gozada Tengo una amiguita ya como esta La tendré por aquí Esta crema Es una gozada Vale 15 euros No se cuando me la compraré Probablemente me la compré Para mi cumpleaños O alguna cosa de esas Pero caerá Caerá Pues nada Eso es todo Voy a ver el agua Voy a pegar una ducha Porque acabo de venir de la pelu De cortarme el pelo Y estoy de navego Ya no ser monas peluqueras Consiguen Cortarte el pelo Y dejarte lleno pelo O sea que se quedan Por aquí detrás O Tengo un rato en el pelo Pero Ah por cierto Estos rizos son míos No me he hecho nada No me he hecho permanente Ni nada Estos rizos son míos Un beso Y nos vemos en el siguiente vídeo